Aquí continuamos con más informaciones, tenemos que la Dirección Nacional de Control de Drogas señaló al mayor policial adscrito a esa institución, Ricky Rosario La Antigua, como el oficial que supuestamente le suplía armas al cabo de la policía Huáscar Antonio Cavalo Montero, acusado de asesinar al Teniente Coronel César Augusto Ubrí Boció, asistente del presidente de la DNCD. El mayor general Rolando Rosado Mateo, presidente de la agencia antidrogas, dijo este lunes que por tal razón dispuso la cancelación del mayor Rosario La Antigua, quien fue apartado junto al también mayor de la DNCD Huáscar Antonio Cavalo de Ño y el coronel Manuel de Jesús Félix Bello por ese caso. Veamos. Fue cancelado el papá, con justa razón, porque él conocía a quién estaba él intentando reingresar. El oficial que lo tenía asignado también fue puesto en retiro forzoso por parte de la Jefatura de la Policía Nacional, pero además de esos dos, un oficial que asignó de manera irregular unas armas de la policía, otro mayor también fue puesto en retiro. Pese a ofrecer estos nuevos elementos sobre el asesinato del Teniente Coronel Ubrí Boció, Rosado Mateo no quiso especificar cuál es la situación actual de la mujer que acompañaba al oficial a la hora de su asesinato en las praderas. Legisladores califican de altamente preocupante la denuncia hecha por la Junta Central Electoral de que 7000 abogados obtuvieron cédulas falsas. La denuncia hecha por la Junta Central Electoral y dada a conocer por el Colegio Dominicano de Abogados de que unos 7000 obtuvieron cédulas falsas para ejercer dicha profesión ha llamado la atención de varios legisladores. Diputados del Partido Revolucionario Dominicano y del Oficialista de la Liberación Dominicana indican que eso debe ser investigado y no quedarse en una simple denuncia. afirmaron que los responsables deben ser llevados a la justicia. Que se investigue y que se castiguen estos casos, estas cosas no pueden estar sucediendo en un país en pleno siglo XXI donde se están reformulando todas sus leyes, donde se entiende que hay que estar acorde y transparente con todos los tipos de situaciones que tienen que ver con el desarrollo de un país. Porque si usted como abogado ha falsificado, oígame bien, su identificación, eso quiere decir que este país no sabemos a dónde vamos a llegar. Los legisladores sostienen que quienes han cometido esos actos no son simples ciudadanos, sino personas que están ligadas con documentos, por lo que eso podría tener grandes implicaciones legales. Lo que tiene que hacerse es inmediatamente establecer responsabilidades y responsables. Y esas responsabilidades y esos responsables sean inmediatamente llevados a la acción de la justicia para que le caiga todo el peso de la ley. Llamaron al Colegio de Abogados a colaborar con la Junta Central Electoral a fin de que esto sea esclarecido y que sean llevados a la justicia todos los implicados. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Bien, y varios ciudadanos consultados por Noticias Telemicro coincidieron en que una modificación a 75 artículos del Código Procesal Penal no contribuye con la reducción de la delincuencia en el país. Algunos manifestaron que la delincuencia se debe al nivel de desempleo entre los jóvenes en el país y entienden que el gobierno debe preocuparse más por ellos. No contribuye, no, porque aquellos delincuentes los sueltan y agarran los que son serios. No, para mí no. Yo pienso que la policía debería haber menos corrupción porque hay demasiada corrupción en la misma policía. No, no creo. La delincuencia se reduce dando fuentes de empleo, poniendo fuentes de empleo que hay muchos delincuentes en la calle que no quieren trabajar, pero si no hay trabajo. Si hubiera trabajo, la gente hubiera menos delincuencia. Los ciudadanos expresaron una gran preocupación por la ola de delincuencia que afecta al país y se mostraron en desacuerdo con que se les otorgue libertad bajo fianza a quienes no hayan cometido crímenes graves.